¿Pero por qué es JJ quien lo sostiene? ¡Nyaka, nyaka, nyaka! ¡Sáquese! ¡Sí, eso es largo de aquí! ¡Le daremos una paliza! ¡Tú, escucha y díselo a tus amigos! ¿La próxima vez que quieran robarnos una tarta... ¿Traen tartas? ¡Saben que sí! ¿Y la próxima vez que quieran robar una... ¡Imagínense a mi amigo masticándoles el cerebro! ¿Pero qué? ¡Esa cosa se lleva a las tartas! ¡Anijo! ¡Qué bien cenaremos esta noche! Se llevó como cinco o seis. Pero, mi brillante plan... ¡Llamada entrante de la dulce princesa! ¡Qué cara! ¡Hola, Finn! Uso mi holo imagen para saber de ustedes. ¿Cómo están mis tartas? ¿Están? ¿Están? No, todo bien, princesa. Despreocúpese usted. Sí, todo está de lo mejor aquí. Mira, algo está eclipsando al sol. ¡Ay, ya se oscureció! ¡Ven! ¡Ven! Bueno, ya los veré pronto. Transmisión concluida. ¡Hermano, tu plan falló! No, todo eso solo fue una suerte de la... Pero aún tenemos algunas tartas. Y la princesa sigue a salvo. ¡Ah, sí! ¿Y quién sabe qué espantosidades nos habrían ocurrido de haber tomado la vía real tartiana? El pobre pan a esta hora ya debe estar hecho migajas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Hola! ¿Le ayudo con eso, señor? ¡Está bien! 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 ¿Le ayudo con eso, señor? ¿Le ayudo con eso, señor? ¡Está bien! ¿Sabes qué? Aunque no fue totalmente nuestra culpa, creo que es mejor para nosotros haber perdido esas tartas. ¿Ah? ¿Por qué tú? Bueno, es un recordatorio para estar alertas y cuidarnos mucho más Por ejemplo, observa esta oscura caverna Ninguna persona cuerda entraría ahí con una tarta Entonces... ¡No hay ladrones! ¡Exacto! ¡Ay, actúas como un profesional! ¡Guácala! ¡Sí, guácala! ¿Qué? Oye, ¿acaso acabas de olerme allá atrás? ¿En este momento? Sí No Ah, está bueno Oye, Finn ¿Sí, Jake? ¿Acabas de lamer mi brazo entero? No Hmm, qué raro Jake, dame los cerillos ¡Ah! ¡Hermano, nos robaron! Solo nos quedan dos ¿Qué? ¡Ah! Llamado en frente de la dulce princesa ¡Hola! ¡Ya la regamos! ¡Mi plan no sirvió! ¡No sirvió de nada! ¡Me cegó la arrogancia! ¡Ahora la dulce princesa va a morir y todo es mi culpa! ¡Ea, ea, ea! Tú tranquilo, yo nervioso Todavía nos quedan dos tartas La princesa va a estar muy bien ¿En verdad lo crees? La duda ofende ¡Alejense de estas tartas! ¿Ah? Dije que se alejen de estas tartas ¿Acaso estás sordo? Pero... ¡Largo de aquí ahora! Finn, tiene una pistola láser ¡Sí, eso es! Bien, ahora debo apresurarme para llevar esto para la cena ¡Hasta luego! ¡Se acabó! ¡La dulce princesa morirá!